Morya Kazan Convocaron a un famoso actor para reemplazar a Morya Kazan al frente de su programa Incorrectas. ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? En primer lugar, reemplazando a Jorge Rial, de licencia, en intrusos en el mundo del espectáculo, en segundo lugar, haciéndose cargo de su propio ciclo, el popular Incorrectas. ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? Si puede hacer en involucradas donde se nota su toque personal y magistral. ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? Morya Kazan nos dijo que estaba todo bien en el programa, que había hablado con Marcelo y estaba todo bien. Y lo que dijo es que no iba a hacer teatro y que se iba a quedar haciendo su programa y ahora se va. ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? Todavía no tiene reemplazo. ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? La Chippy, lo llamaron a Daddy para reemplazar a Morya. ¿Qué es Morya Kazan? ¿Qué es Morya Kazan? Daddy tiene como bastante trabajo y viajes de trabajo. Ángel Debrito, no agarró intrusos por la guita. ¿Qué es Morya Kazan? La Chippy, es temporario, no era un proyecto de él, para eso prefiero hacerlo gratis. ¡Gracias! Adiós 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 Gracias por ver el video.